Allá cerca del Palma, donde voy con mi morena Para disipar las penas, canta un pajarón bonito Y si me voy por el mar, donde voy con mi morena Para disipar las penas, canta un pajarón bonito Lindo, pájaro bonito, y canta Lindo pajarito, y lindo Pájaro bonito, y canta Lindo pajarito Allá Ahí nomás Allá cerca del Palma, donde voy con mi morena Para disipar las penas, canta un pajarón bonito Y si me voy por el mar, donde voy con mi morena Para disipar las penas, canta un pajarón bonito Lindo pajarón bonito, y canta Lindo pajarito Lindo pajarón bonito, y canta Lindo pajarito Lindo pajarón bonito, y canta un pajarón bonito, y canta un pajarón bonito Y si me voy por el mar Y si me voy por el mar Y si me voy por el mar ¡Uepa ya! ¡Anda! ¡Vamos! Allá cerca del mar mar, donde voy con mi morena Para disipar las penas, canta un pájaro bonito Y si me voy por el mar, donde voy con mi morena Para disipar las penas, canta un pájaro bonito ¡Ay, lindo! ¡Pajaronito! Y canta ¡Ay, lindo! ¡Pajaronito! 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 Y canta ¡Ay, lindo! ¡Pajaronito! ¡Ay, lindo! ¡Pajaronito! ¡Ay, lindo! ¡Pajaronito! ¡Ay, lindo! ¡Pajaronito! Y canta ¡Lindo! ¡Pajaronito! ¡Ay, lindo! ¡Pajaronito! ¡Canta! Pajarito, 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 y cantar Pajarito, y cantar